... Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la segunda mitad del siglo XX, segundas vanguardias, una clase muy importante para el estudiante de diseño y por supuesto para el de turismo también, porque se trata de estudiar los entornos de nuestra vida cotidiana. La ciudad tal como la conocemos, tal como la recorremos en la actualidad, fue configurada en la segunda mitad del siglo XX y vamos a explicar por qué. De forma tal que vamos a hacer una brevísima introducción, vamos a dar tres aspectos básicos en este curso básico de Historia del Arte sobre el contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX. Entonces lo primero que vamos a decir, vamos a ilustrar cada una de estas características con alguna imagen relacionada con la Historia del Arte. Primero, recordemos que en la clase anterior hemos terminado con la llegada de los sistemas totalitarios y la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por un clima de reconstrucción. Se habían superado las dictaduras totalitarias, Europa salía del fascismo en 1945, nosotros entrábamos, Europa salía. Me acuerdo cuando se cumplían 70 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que estaba en Tokio y se me ocurrió postear en el Facebook, que ustedes pueden ver un álbum, cómo era Tokio en 1945 y cómo era en 2015, cómo era Singapur, cómo era Berlín, cómo eran tantas ciudades en 1945 absolutamente devastadas y cómo estaban en el 2015. Y también puse la misma foto, cómo era Argentina en 1945, Buenos Aires en 1945 y 70 años después de muchas décadas de peronismo, cómo era la ciudad en el 2015. Por supuesto que me crucificaron, pero nos da a la idea de cómo el mundo en 1945 se sacaba de encima los sistemas totalitarios y nuestro país recientemente se había producido un golpe nazifascista en 1943 y el principal candidato de ese golpe se presentaba a las elecciones. Fuimos como a contramano de la historia. Pero lo cierto es que Europa en 1945 salía de la Segunda Guerra Mundial y había que iniciar un duro proceso de reconstrucción. Quise ilustrarlos con algunas imágenes, por ejemplo, el contexto histórico, me interesa mucho el neorrealismo italiano en cine porque nos va a mostrar el estado de resignación, de destrucción que estaba Europa en los primeros años de la posguerra. Entonces el neorrealismo italiano con películas como Roma, Ciudad Abierta o como Alemania, Año Cero de Roberto Rossellini nos muestra este estado listo para empezar de cero. La segunda característica de la segunda mitad del siglo XX, de las segundas vanguardias, tiene que ver con la hegemonía de los Estados Unidos que había salido no sólo como potencia hegemónica, potencia militar, hegemónica y económica, sino lo que a nosotros nos interesa en este curso de Historia del Arte, empieza a liderar las segundas vanguardias. De manera tal que a lo largo de este curso nos vamos a tener que trasladar de Europa a los Estados Unidos para poder analizar las principales tendencias estéticas de la segunda mitad del siglo XX. Entonces nos vamos a trasladar de Berlín, de París a Nueva York y a Chicago. Como de hecho lo han hecho muchos artistas intelectuales, científicos que tuvieron que emigrar de Europa a Estados Unidos, como vimos en la clase anterior. Entonces segunda característica, la hegemonía de los Estados Unidos en todos los planos. La tercera característica que me gustaría señalarles, nunca la humanidad vivió una época de tanta prosperidad como en la segunda posguerra. De manera tal que en Europa se va a imponer el plan que idea un general especializado en la cuestión logística y económica, que es el plan Marshall, que va a representar una rápida reconstrucción de Europa y de Japón, a tal punto que luego, pocos años después, se hablaba de un milagro alemán, de un milagro japonés, por la rápida reconstrucción de las ciudades y de los países. De manera tal que estamos en una época que inmediatamente se va a imponer la abundancia. Especialmente en los Estados Unidos, a diferencia de Europa, no había sido devastada por bombardeos, sino que se había beneficiado industrialmente. Entonces vamos a encontrar movimientos artísticos que nos van a hablar de ese clima de abundancia, y de prosperidad. Ustedes saben que la abundancia y la prosperidad, si es muy marcada, nos puede traer problemas, como de hecho les trajo a la humanidad, el problema de las adicciones, que vamos a ver como manifestación artística también en esta época. El problema, cómo cambió la anatomía humana, con los alimentos ultraprocesados, con la alimentación chatarra, la abundancia, que va a provocar distintas circunstancias, como problemas, enfermedades nuevas, cardiovasculares, obesidad, sobrepeso, que van a quedar registradas también en la manifestación artística. Entonces, estas tres características básicas nos sirven para introducirnos en forma sintética, en las principales circunstancias históricas de las segundas vanguardias en la historia del arte, las segundas vanguardias del siglo XX. En el próximo video vamos a ver tres características básicas en el campo específico del arte. Gracias. 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 Gracias.